El día de hoy les voy a enseñar cómo desbloquear rápidamente la skin de Magneto en cuestión de minutos. En verdad, se ha filtrado un montón de información que estoy seguro que a ustedes les va a encantar sobre su arma mítica que ahora mismo estás viendo dentro del juego y un montón de cosas más que vale la pena que vean este video hasta el final. Así que prepárense porque este video se va a poner muy bueno. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video. Tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Primero que nada, hablemos de esta imagen que estás viendo aquí. Para los que no sepan inglés, básicamente este gran filtrador llamado Ipex nos dice que se filtró las fechas oficiales de salida en la tienda de algunas de las skins que estás viendo aquí. Por ejemplo, los cosméticos de Fallout de Boulboy Mesh, no sé si lo pronuncien bien, pero bueno, saldrían el 29 de junio según esta lista hasta más tardar el día 2 de julio. Y también nos dice con que una sección de los X-Men llegaría a la tienda entre el día 28 y el día 2 de julio a más tardar, pero que lo más probable es que el día 2 de julio se vayan de la tienda. El caso es que aquí hay una sección llamada Weapon X o Arma X al Español que literalmente hace referencia a esta nueva skin de Wolverine que estás viendo aquí y que según esta filtración, todo parece apuntar a que esta skin nueva de Wolverine aparecerá en la tienda el día 2 de julio hasta más tardar el día 5 de julio. Es probable que el día 5 de julio o 6 a más tardar se termine yendo de la tienda, pero en teoría eso confirmaría una vez más de que cuando Weapon X llegue a la tienda es porque será liberado de donde está actualmente aprisionado. ¿A qué me refiero? Pues como ya sabrán, el búnker que se encuentra hoy en día dentro de la nieve es el que aprisiona a este gran personaje del universo de Marvel. Pero ojo, ¿a qué quiero ir con todo esto? Pues que básicamente, según varios suscriptores, me estuvieron diciendo una cosa que a mí me hizo muchísimo sentido y que quiero compartírsela a todos ustedes. Pero para eso hay que rebobinar un poquito. No sé si se acordarán, pero hace varios videos atrás les comenté que hubo un gran filtrador que se encargó de poder filtrar el cómo se verá el búnker de aquí unos cuantos días y qué habrá en su interior. Y para sorpresa de todos, el interior del búnker será increíble. Obviamente no esperen un laboratorio que mida, uff, mil por mil metros o 500 por 500, ¿ok? Pero sí esperen que va a tener muchas referencias al universo de Marvel y otras, obviamente, originarias de Fortnite. El caso es que el interior de este búnker contiene dos cápsulas de cristal que para aquel entonces, aclaro, muy posiblemente será el día 2 de julio, dichas cápsulas estarán rotas, dándonos a entender que los personajes que se encontraban ahí adentro han logrado escapar. Obviamente, si encuentras estas cápsulas rotas y las puertas abiertas del búnker, ¿qué quiere decir? Pues que esos personajes se han logrado escapar a la perfección y que, obviamente, por esa sencilla razón, Wolverine Arma X o Wolverine Weapon X saldrá en la tienda para estas fechas. ¿Pero por qué el búnker se abrirá? Pues bueno, se ha confirmado que se abrirá gracias a Magneto. Eso quiere decir que Magneto no es el personaje que se encuentra ahí encerrado. Y para muestra un botón, hoy en día podemos encontrarnos al NPC de Magneto dentro de la isla. No sé si ustedes sabían esto, pero actualmente hay un NPC con la cual puedes interactuar y, obviamente, podrás comprar en un futuro su arma mítica. Que, al parecer, según las nuevas filtraciones, este arma se llama Poder de Magneto. Tal cual. Yo me imaginaba que se iba a llamar algo así como Guanteletes de control del metal o control electromagnético o alguna mamada así. Alguna cosa bien española, tipo Guanteletes hostiales chavales del hombre que controla el metal. Yo esperaba alguna mamada así, ¿ok? Pero al final resulta ser con que no. Se llamarán simplemente, según las más recientes filtraciones, Magneto Power. Que traducido al español significa Poder de Magneto. El caso. No sé si se acordarán, pero en ese anterior video que les acabo de mencionar hace un momento donde les había mostrado el interior de este búnker que se filtró ya hace varios días. Como les dije hace un momento, habrá dos cápsulas dentro de ese búnker. ¿Ok? En el interior habrán dos cápsulas rotas, pero en una de ellas casualmente lograrás encontrar una cáscara de banana ahí. Como dándonos a entender que el segundo personaje, aparte de Wolverine Arma X que se encontraba ahí dentro de ese búnker o laboratorio de experimentos, tiene algo que ver con Bananín. O al menos eso nos da por pensar. Puede ser posible que a lo mejor no tenga nada que ver con Bananín y nos esté dando a entender que a lo mejor es una persona o un personaje, mejor dicho, que le gusta comer las bananas. Como yo, mana. ¡Señor justicia! ¡Liberen a estos prisioneros del amor! No, pero ya, hablando en serio. Sí da a entender que el personaje que se encontraba ahí atrapado en esa cápsula de cristal tiene algo que ver con Bananín. Lo quieras o no, eso da a entender. El caso es que muchos suscriptores me estuvieron diciendo Oye Ender, si te pones a pensar, puede ser posible que esa cápsula con esa cáscara de banana haga referencia a la skin de Bananín versión Wolverine que apareció en el capítulo 2. Y para los que no sepan de qué les estoy hablando, básicamente cuando comenzó la temporada 4 del capítulo 2 pudimos ver dentro del tráiler una banana que literalmente era un bananín normal pero que tenía la capacidad de expulsar una especie como de garras de banana de sus puños. Muy similar a Wolverine. Y para los que no sepan, con pequeño dato curioso en aquel entonces, como por finales de la temporada 3 del capítulo 2 se filtró que para la próxima temporada 4 del capítulo 2 llegaría una skin de Bananín en versión de Wolverine. Y casualmente, esa versión se pudo ver en el tráiler. Inclusive, cuando se inició la temporada 4 del capítulo 2 donde pudimos ver todo lo nuevo de Marvel muchos filtradores estuvieron diciendo Sí chicos, se agregaron códigos de una skin de Bananín en versión Wolverine a los archivos del juego. Eso nos da por entender que en algún dado momento de esta misma temporada llegará esa nueva versión de Bananín. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues por X o por Y motivo, los desarrolladores de Fortnite consideraron que no era suficiente para sacar una nueva skin y decidieron desecharla. Pero esta cápsula que se podrá ver dentro del juego para todos en los próximos días nos da por pensar que quizás Fortnite está planeando sacar una nueva skin de Bananín que tenga la mecánica de expulsar garras de sus puños y posiblemente no será un Bananín con un diseño convencional como lo conocemos. A lo mejor tendrá un traje de Wolverine pero obviamente colocado en el cuerpo de Banana. Eso sí, no quiero asegurarte nada, brother pero sí es probable que Forrello esté tratando de decir que se viene una nueva skin de Bananín versión Wolverine. ¿O ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que existe una cáscara de Banana ahí adentro de ese búnker en la segunda cápsula donde se supone que aparentemente está un personaje más aparte de Wolverine? Coméntenlo. Bueno, ahora sí pasemos a ver el tema del nuevo arma de los guanteletes de Magneto que como ya les dije no se llamarán así pero bueno, así yo los conocí desde un principio y así les voy a seguir diciendo durante... Uff, dos horas más porque la verdad no es como que me duele tanto la emoción. El caso resulta ser con que ya se logró filtrar un video del cómo se verán estos guantes de Magneto dentro del juego. Obviamente no se ve el funcionamiento al 100% porque es una filtración y hace falta que Epic Games lo active dentro del juego para poderlo ver en su máximo esplendor pero al menos con este video que estás viendo nos debería de bastar para poder así saber el cómo se verá dentro del juego y qué es lo que hará. En primer lugar, por lo visto estos guantes tendrán la oportunidad de activar un modo defensivo en la cual nos permitirá activar un escudo de metal y seguramente ese escudo de metal nos podrá proteger de las balas o de algunas de ellas porque obviamente ese escudo no está súper grande que digas wow, abarca todo mi cuerpo y no me deja ni un espacio libre para que me disparen pero sí te podrá proteger de la mayoría de las balas durante cierto tiempo y después tenemos el modo ataque que es el que nos permite lanzar una bola de metal rápidamente hacia nuestros enemigos y supongo que esta bola de metal podrá destruir estructuras fácilmente y quizás hacer por lo menos yo creo que unos 25 de daño a los rivales eso sí, las estadísticas de daño y de resistencia de balas aún no se han podido filtrar pero al menos ya sabemos cómo se verán dentro del juego una de las maneras de poder conseguirla es hablando con el NPC de Magneto que se encuentra en esta ubicación pero obviamente habrá otras en las que seguramente podrás encontrar este ítem ya sea en los cofres o en el loot tirado del suelo así que no crean que va a ser súper complejo conseguirlo al principio lo podemos conseguir casi todos para así poder probarlo y saber si es que vale la pena jugar con él o no bien ahora sí comencemos con la forma de cómo desbloquear la skin de Magneto lo más rápido posible cabe recalcar que ya para fortuna de todos se lograron filtrar los desafíos de la skin de Magneto y serán súper sencillos al parecer serán como 4, 5 o inclusive 6 como mucho para poder desbloquear todas las recompensas de cada página ahora verás por qué te digo esto desafío número 1 nos pedirá que visitemos el laboratorio de Weapon X es decir el laboratorio donde se encontraba Wolverine pero que para aquel entonces estará abierto después el siguiente desafío es súper sencillo consigue el poder mítico de Magneto que son los guantes que ya te enseñé también va a estar súper sencillo yo creo que esto lo puedes inclusive hacer en una sola partida en cuestión de 2 o 3 minutos aproximadamente después recorre cierta distancia en el aire con el poder de Magneto equipado es decir que tendrás que tener los guantes de Magneto en tu inventario y de ahí yo creo que brincar dar saltos constantes inclusive puede ser posible que también cuente alguna habilidad que desconozcamos de estos guantes que nos permita flotar durante unos cuantos segundos pero la verdad es que será un desafío también muy sencillo que lo podrás lograr en la primera partida y finalmente el siguiente desafío que a lo mejor es si te podrías demorar un poquito o a lo mejor no quien sabe dependiendo de tu suerte es golpea 10 veces a los vehículos usando el poder de Magneto es decir que si encuentras un coche agarras el poder de Magneto y empiezas a golpearlo hasta un máximo de 10 veces para así poder conseguir este desafío también esos 4 desafíos los puedes conseguir en una sola partida aunque puede ser posible que este último quizás te tome en dos partidas como mucho después al tu completar todos estos desafíos de la primera página obviamente desbloquearás la skin de Magneto del Páramo y todas las recompensas de este personaje que estás viendo ahora mismo pero después vendrán los desafíos de la segunda página porque como ya sabrán Magneto tendrá dos secciones de recompensas y la segunda sección será para desbloquear su estilo clásico que todo mundo conocemos y no un estilo creado por Fortnite bueno el primer desafío de esta segunda página nos pedirá eliminar oponentes con el poder de Magneto ojo a lo mejor eso sí nos va a costar pero yo creo que si te vas a un modo de juego de refriga de equipos o quizás en dúos o algo por el estilo donde haya muchos bots podrás quizás utilizar este arma y matar a tus oponentes rápidamente después el siguiente desafío te pedirá bloquear golpes con el escudo de Magneto que como ya sabrán se lo enseñé hace un momento y nos pedirá bloquear un total de 200 este sí va a ser un poquito tardado y a lo mejor nos podría demorar por lo menos unas dos partidas pero si tienes suerte a lo mejor yo creo que en la primera partida o el primer intento lo podrás lograr después el penúltimo desafío es medio interesante ya que nos pedirá infligir daño a los oponentes desde una altura superior a la que ellos se encuentren por ejemplo con tú subirte a unas escaleritas que tú mismo construyas y si tu enemigo se encuentra al ras del suelo de la isla pues ya con eso empezarás a contar este desafío lo malo es que te pide un total de 2000 de daño así que puede ser posible que este desafío sí te tome unas tres partiditas por lo menos aunque si tienes suerte a lo mejor inclusive en la primera si es que eres muy bueno ¿verdad? y finalmente el último desafío que nadie se esperaba pero que es muy interesante ya que el último desafío nos pedirá configurar Beacons Riff ¿qué son estos Ender? pues creo que hace referencia a las máquinas de Iron Man que han aparecido dentro de la isla en las últimas semanas pero obviamente no estoy del todo seguro puede ser posible que haga referencia a otra cosa completamente distinta pero a mí me da por pensar que no eh yo siento que sí tiene que ver con esas máquinas que aparentemente eran de Iron Man pero que puede ser posible que con esto nos den a entender que no son de Iron Man sino que realmente serán construidas por quizás Magneto mismo basándose en un diseño de Iron Man o algo por estilo ¿ustedes qué opinan? ¿creen que este desafío se haga referencia a las máquinas de Iron Man entre comillas que se encuentran dentro de la isla? ¿o creen que realmente nos pedirá activar otras cosas que no tienen nada que ver? coméntame tu opinión acá abajito en la sección de los comentarios y ya finalmente chicos si ustedes completan estos cuatro desafíos y ya ahora sí podremos tener acceso a la skin de Magneto en su estilo o apariencia original que siempre hemos conocido en las películas y en los cómics bueno las películas no tanto porque no hay muchas películas donde nos muestren su traje original pero al menos dentro de los cómics y caricaturas antiguas pues sí era así como lucía así que en resumidas cuentas chicos a lo mucho yo creo que te vas a demorar una hora y media como mucho en completar todo desafíos inclusive yo diría que los desafíos de la primera página los podrás conseguir en el primer intento en menos de 20 minutos pero estos de acá uff si están medio complicados si nos pide una gran cantidad de cosas que no es tan fácil de lograr dentro de las partidas y solo por estos desafíos podría ser que nos demoremos pero obviamente si te metes al modo de juego de refriga de equipos lo lograrás al primer intento o al segundo como mucho así que en menos de una hora estos desafíos deberían de ser completados a la perfección y así tú podrás conseguir tu nueva skin de Magneto gracias al pase de batalla espero esta información les haya servido y si fue así no duden en compartirla con sus amigos para que ellos también se enteren de cómo desbloquear a Magneto cuando esté disponible y si no es mucho pedir por favor suscríbanse a mi canal con campanita activada y dejen su like a este video al hacerlo me estarían apoyando muchísimo a que este video llegue a mucha más gente y pueda informarles de todo lo que se viene sobre Magneto en los próximos días te ha hablado Ender Recargue y te deseo que tengas un bonito día bye bye